muy buenas gente bienvenidos a vuestro canal favorito de videojuegos hoy os traigo una demo vale que como sabéis steam está haciendo el festival de las demos para probar los juegos y hoy os traigo una que se llama de perdonad es que me ha entrado un poco de tos se llama alchemist alchemist the potion monger vale es un juego en primera persona simulador de ser un alquimista vale según reza en su en su página de steam dice alchemist the potion monger es una mezcla de simulador rompecabezas y juego de rol en el que puedes salir de tu laboratorio aventurarte en el mundo y cambiarlo con tus pociones asume el papel de aprendiz de las artes alquímicas en un mundo lleno de animales antropomórficos bueno que son mitad humanos y mitad animales vale podemos preparar pociones vender pociones y de usarlas en ti mismo vale para explorar y descubrir el mundo vale así que nada estamos aquí para jugarlo vale en esta demo que me han dado a mí que no sé si es la misma que han subido a steam vale no sé si es la misma pero tenemos solo dos lenguajes tenemos inglés y polski que creo que será polaco no lo sé pero el juego de salida contará con más idiomas contará con idiomas como español de espina a hispanoamericano hispanoamérica ya sabéis no es español de españa es español de ispanoamérica bueno es similar es más o menos de lo mismo inglés francés alemán y otros siete idiomas vale y por ahora no tiene ni puntuación ni nada porque es una demo y saldrá próximamente no han dicho la fecha de salida vale pero podéis descargar la demo gratuita ahora aprovechando el festival de las demos de steam vale así que vamos a darle atrás y vamos a poner new game podemos elegir nuestro gatito vale podemos poner el nombre a ver o podemos una cabra una cabra un nombre serpiente aquí sisio y el nombre del perro a ver lo que tarda en cargar es un perro la historia empieza aquí parece que vale como es en primera vale vamos a ver hemos traído nuestro nuestras cositas vale aquí tenemos nuestras cositas por ahí ve un slime gigante saltando madre mía hay un slime gigante allí mira no tengo nada vale tenemos que abrir la puerta pero vamos a inspeccionar la casa podemos correr vale como pueden los gráficos no son de estos de última generación pero me parecen bastante interesantes vale podemos salir por aquí pero vale no ahora mismo sin armas y sin nada pues no es la mejor idea vale para enfrentarse tenemos a nuestro perrito efe efe podemos ah mira lo podemos acariciar babababa bababa vale escapara finis vale vamos a abrir la puerta efe abrir la puerta no e abrir la puerta hemos adquirido una casa a la para empezar vale un partido car after you en el mal de tenemos que venir aquí vamos a ver el cofre vale 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 una para hacer pociones de vida vale 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 y el carrito no lo podemos coger y quitarlo o pegarme una patada y enviarlo a gato malviento vale tenemos que ir a coger vale cogemos tres plantitas cerca de nuestra casa mira por ahí veo plantitas mira las se ven brillando bueno pues si hay más plantitas cogemos vale tenemos que hemos venido y no sé hemos venido de de con nuestro viaje y hemos sufrido daños vamos vamos otra vez para adentro el farolillo ese no se para que lo queremos pero bueno a ver coge tres únicos ingredientes ah vale he cogido uno vale tenemos alto vale podemos correr vale que hay que coger tres plantas diferentes a lo que se ve vamos a coger ya que estamos interesante nos falta otra planta lo que veo eh ahí hay un señor gato eso que es palo venid aquí slimes os acabaré con vuestra vida acabaré con vuestra vida acabaré con vuestra vida esto que es que es esto un águila aquí dorado voy a pegarle al slime a ver a ver a ver dónde estás slime tengo pan enmolecido no me obligue no me obligueis a usar el pan enmolecido oye he perdido más vida todavía madre mía otro pájaro aquí eh ahí hay cosas vale hay un pájaro dorado muy chungo parece vale me ha dicho que coja tres cosas cerca de mi casa pero solo he cogido dos dónde está la tercera vale esto qué es tengo un inventario no se vale esto qué es ingrediente vale dos pone que Ah, que coja esto Vale, vuelve a tu casa El pan moeció, tengo que cogerlo, ¿vale? Para hacer algo Vale Algunos ingredientes consisten en... Ah, vale, pim pam, vale Vale A ver, vale ¿Qué es esto? Vale ¿El perro? Dale Dale ingredientes a tu perro Para descubrir... Ah, vale Eh... Ajá Gravedad y... Vale, es gusanos, vale Vale, y le tengo que dar otra cosa, ¿no? El... El... Este... Vale, ahora nos han dado esto Vale, me falta el... El 3 Dáselo, a ver Vale, ese me da medicina, ¿no? La mejor cura del cuerpo En no sé qué No le he caído el perro A ver Open... Open your... Almanac Vale New potion Vale Pick Bueno, new potion Eh... Coge tu... Vale, quiero esta Vale Ahora cierra el almanac Vale Abre el... Con el tabulador Vale Vale, pues vamos a ver mortero Vale Necesito... ¿Qué? ¿Qué? Esto más esto Igual esto Vale Vale A ver Coge la caléndula ¿Cuál es la caléndula? Salvos Caléndula Vale El 2 Vale Vale Mira el mortero Y abre el tabulador Vale Vale Es esta Y ahora Vale Metes esto aquí Puedes aumentar la velocidad Si le das a la E Venga Ya tenemos esto Coge Hay una... A ver Vale Vale A ver Ajá Vale Esta Vale, vale Que tengo que hacer Movimiento Vale, bien Vale Añadir Vale Añadir Vale Añadir Añadir bueno, es que bueno, me ha salido venga, a ver, no lo entendía vale, lo cogemos y esto me lo puedo tomar, ¿no? F para tomártelo soy un poco guarro y le he tirado al suelo vale, si hacemos más de esto podemos hacer más de esto vale un free necesita bueno, espérate a ver, puedo coger tengo más cadena, vamos a usarla ahí y aumentamos la velocidad porque voy a curarme ya que estoy, me curo de todo, ¿no? vamos a intentar hacerlo mejor venga, vamos a ver vale, ahí tenemos una estrellita venga y nos la bebemos y ya tenemos toda la vida un poco guarro porque lo he tirado todo al suelo vale, ¿qué ha? ¿que se ha roto la patita? vale, venga vamos a hacer tenemos que hacer tenemos que curar al perrete vale, ahora sí venga ya, ya estamos entrenando para hacerlo más mejor wow, wow, wow todas las estrellas todas las estrellas el perro va a estar super curado a ver cómo se lo das drop toma ah, se la tira así y se cura eh vale y ya está ¿no? mira la puerta oh tía, que susto me has dado madre mía ¿qué quieres? señor gato hola bienvenido a la a la isla glamurosa yo soy Salem vale me parece muy bien que papá papá en tu cara las nuevas eh plat spinning alquimia vale mi trabajo ah, vale me ha traído un regalito acepta el regalo Vale Espero que te guste Vale Ahí se va Adiós El 7 Una fombrita, hombre Una fombrita, mira Una fombrita aquí en medio del salón Eh, tiene más cosas ¿Qué? Veneno Hola, señora serpiente O señor serpiente Hola Acabas de llegar a la isla En medio de la noche Bueno, en esta Sí, en la La última noche o algo así Eh, bienvenido Yo soy Ebe Un Travel, vale De la isla Si buscas algo que te pueda ayudar No sé qué, búscame si necesitas algo A ver No hay problema Yo No vendo pociones Bueno, no vendo potions Jeje Ah, me ha traído Otro regalo Vale Visítame en mi tienda Para papá Vale Vale El 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 8 Ay, el 7 Otra vez El 7 ¿Qué quieres que...? Vale, mira otro mortero Yo no sé No tengo Tengo dos morteros Vale, ahora ese mortero Podemos hacer carne Eh, ¿qué? Vale Nada A ver Muy delicioso Sweet Vale ¿Eso cómo se hace? Eh, ¿qué lo hago? ¿Con el 5 en el pan aquí? ¿O qué? Con el 6 Me hace un gusano ¿Pero cómo hago yo el breve AGS de poción de no sé qué? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con el peso de gravedad? No sé A ver J A ver No tengo que tener Recetas Es Este Vale Espérate Necesito Hacer así Vale Para hacer esta Necesito lo del gusano vale, esto es para envenenar carne y esto te necesito lo del gusano vale, y es con esto, creo es esto, creo creo a ver salbus no, me he equivocado bueno, ya lo cojo ¿con cuál era? no, era con el pan este este sí, era con este pan bueno, es que bueno, tengo ahora salbus, no sé roten carol vale, este es el que este es el que tengo que meter aquí y ahora tengo que hacer así vale bien vale 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 venga vale delicious vale, pues ya tengo esto ¿ahora qué? me lo bebo venga sí, delicioso estoy vomitando ¿qué cojones? es delicioso tú has acabado el tutorial y se te ha abierto el portal para ir a al nether ¿será? no sé le he vomitado al perro pobrecillo vale vale puede ser vale hay misiones vale me queda esta habla con Ibi vale cerró la puerta ¿no? ¿dónde está Ibi? ¿se va a importar? ah, vale los portales son una forma de viajar rápido exceptuando cuando estás en tu casa tal necesitas necesitas no sé qué no sé lo que necesitas creo que por aquí ponía algo vale pues no, la misión es por allí ya voy a hablar con Ibi pero me marca que está por allí al norte bueno, al norte digo no sé en esta dirección aquí está el poblado ¡eh! mira plantitas no ¡ah! 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 vale vale pero por ahí he visto algo no sé lo que es esa posición el 9 a ver vamos a ver ¿dónde está Ibi? ¿esto qué es? vale para hacerme las pociones de curación ah mira está aquí ajá me encanta que vale esto es una misión tal ¿qué piensas tú? no clas con una mano solo en realidad no tienes que comer en juego no sé por qué dijo eso a ver a ver ah podemos elegir contratos podemos elegir un contrato en 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 pos de necesitas una poción de veneno y le das una poción de veneno mira podemos coger este contrato lo tengo aquí la poción de veneno se la puedo dar entonces ahora vale complete lo que le hacemos aquí aquí vale entonces ¿qué voy a ir? ¿le digo que la he contratado? me da ah 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 bolo bueno pues nada a ver pero yo tenía que hablar con no tenía que hablar con sal espérate con Salem no con con Evie aquí aquí este tiene una misión y la otra tía ¿dónde está? está por ahí ¿quién es Evie? está en una casa de estas no pueden entrar en las casas vale esta esta pienso que está en la casa verde que haya por ahí no sé sale por aquí en las casas no puedo entrar la gente desaparece al entrar en las casas pero bueno vale me queda encontrar esta esta ah mira tú eres Evie ah sí vale el hombre serpiente este que no lo he encontrado vale 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 vende parece ser que vende herramientas algunas misiones algunas misiones pueden subir con varias varias diferentes a ver a ver espérate vale 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 podemos hacer una poción podemos hacer varias pociones y dárselas se ve que podemos hacer una de veneno y tirársela para vengarse tómate tu venganza lo de los portales no sé cómo funciona porque claro me da un poco eso mi casa está ahí delante está a través de esta montaña menos mal que no tenemos estamina ni nada pero dónde está ah mira está aquí aprovechamos para ir cogiendo las cositas y pa hola chucho vengo a hacer no con el pan con el pan el pan este si se lo doy al perro me dice la de vale lo del agua no me lo dices ¿dónde estás? huele lo mejor a ver si me sacas lo de no me sacas nada y con el 7 me lo puedes no y con el 7 esto te lo puedo dar a ver si lo descubres vale esto no sé lo que era pero bueno lo del gusano era esta no era el pan este muy tío oye bueno nada adiós aquí no sé aquí creo que sale eso que ha salido roten brea vale no era aquí eran este bueno la poción porque estoy envenenado este vale y ahora una expurgante vamos a ver vale la hemos salvado y ahora se la podemos tirar al al vendedor creo esto sí no podemos hacer teletransporte porque no es por la noche es por la noche no sé si tendría que haberme acostado a dormir pero bueno estarán o tendré que dormir no lo sé a ver a ver la gente está o se ha ido hostia se ha ido a dormir vale se han ido a dormir vale eh sí el ciclo día y noche funciona y los personajes se van a dormir cuando se hace de noche claro está así que nada vámonos a dormir el perro se ha alargado me ha dejado donde no madre mía mira eh vuelve para adentro no bueno es ley segundo tío hay nuevos trabajos eh me ha bugeado la puerta hay nuevos trabajos vale pero no yo lo que quiero es tirarle la poción esta al tío ese no sé si es pone ahí tómate tu venganza no sé voy a tirarle esta poción la otra es para pintar la casa no sé por qué llevo un señor cabra no sé si tengo que conectar las puertas o los portales o algo ¿dónde estás? ¿dónde estás? eh drop drop no jajajajaja jajaja jajajajaja jajaja podía haberlo envenenado pero no lo no lo he envenenado oye oye al menos no lo he envenenado bueno voy a dejar por aquí la demo el juego tiene muy buena pinta ya lo veis podéis hacer vuestra locuras aquí en plan de hacer vomitar a la gente y no sé qué más cosas podréis hacer claro está no averiguado más pero esta demo la tenéis para probarla en steam todo el rato que queráis ahora que tenéis que aprovechar ahora que está el evento de probar demo vale y yo por ahora lo voy a dejar por aquí a mí me ha parecido un juego bastante interesante y no le he sacado todo el partido porque seguramente la demo dure un poquito más vale pero está muy bien me parece a mí la verdad no ha abierto los portales pero parece ser que aquí si tiramos a una poción de curación podemos abrir el portal y teletransportar los vale y nada por aquí la dejo ya veis si os gusta este estilo de gráficos y este estilo del juego me parece bastante interesante y os animo a probarlo ahora que está en la demos gratis vale así que nada un saludito cuidados mucho y nos vemos en una próximo demo ahora que está el festival cuidados